Nos están comentando fiestas durante el Finde y otra de las que además ya les hablamos porque estaban con esos preparativos en Cannes de Onís, desde hoy hasta el 15. Astures, Pelayo Nuestro Rey, que con ese pasado histórico que tiene en Cannes de Onís, como para no celebrarlo, esa recreación, ¿no? Al final, Cecilia, donde todo el pueblo se vuelca. Mira, todo el pueblo y la reportera. Pelayo. Pelayo, espera María, Pelayo. Oye, no sé cómo decirlo ya, ¿eh? Sube para acá que está todo el mundo aquí esperando por ti. Oye, que digo yo que antes sería así, ¿no? Aquí entre la muralla. Es que, chica, todo el día, todo el día en el río, todo el día por ahí conquistando y reconquistando. Ya valió, ya valió, ya está la historia hecha, ya está. Ya está, vamos a disfrutarlo hoy. Hombre, ¿cómo me ves? Te veo... Hoy sí que estoy digna de pantallón. Bueno, no vamos mucho. Yo como siempre, tobilleros, chica. Escucha, que es que además has conseguido por méritos propios... No había moces como yo. Has conseguido por méritos propios estar en el pantallón porque no correspondía, ¿eh? Pero esto ha tenido que ser. Digo, hacía que poner en el pantallón sí o sí. Vamos a ver. A un día que pongo velo yo en mi vida. Vaya, tengo miedo marchar con él para la felguera. Vaya. Que te digo yo, que estamos aquí, en cuanto suba Pelayo aquí se va a liar, gorda. Vamos a correr un túpido velo, nunca mejor dicho. Que en cuanto suba, que ya lo tengo casi dominado, aquí se va a liar muy gorda y durante todo el fin de semana. Os lo anunciábamos el otro día. Mira qué bien el vestidín que me cosió Belén. Nuestra cámara que se puso manos a la obra. Dejómelo, es un poco corto, pero bueno, vamos a perdonarlo. Que lo he dicho, aquí ya están montados los campamentos. Todos los amigos de Pelayo ya están por aquí recreando nuestra vida hace unos años. Los más pequeños ya están disfrutando. Pero a partir de ahora empieza todo. A las siete y media el desfile de los caballeros que anunciará que la reconquista vuelve al Consejo de Cangasdon. Y si nosotros lo vamos a contar en directo, luego la gran cita en el Puente Romano a eso de las nueve, nueve y media de la noche. Y ya durante todo el fin de semana un montón de actividades que no se pueden perder. Y nosotros cumplimos, ustedes y vosotros. Si venís María, también tenéis que cumplir. Hay que venir vestido, ¿eh? Hombre, normal. Quiero decir, vestido de la época, ¿no? Sí, no, no, venga, bueno, tú ya me entiendes. Gracias Cecilia, gracias. Dar recuerdos a Pelayo. Venga, hasta luego. Bueno, vamos de fiesta en fiesta. Tengo aquí otra fiesta.